Bueno, ¿por qué tanto lío con el asunto de latinos? Porque estaban metidos en el negocio de la compra de medicinas. Se robaban el dinero de la medicina del pueblo de México. Los equipos, o sea, porque esa empresa latinos que recibe dinero es de los estados, por supuestas, porque no se sabe si entregaban o no entregaban, compras de medicinas y de equipos. Entonces, con el mismo presupuesto, sin aumentar el presupuesto, alcanza para darle medicina a todo el pueblo de México. Medicina gratuita. Medicina gratuita. Eso es lo que significa no permitir la corrupción. Es que hay que combatirla no solo por razones de índole moral, sino porque es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción. Entonces, cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde, alcanza.